Ayer no pudimos hacer noches azul cremas como es normal porque resulta que la América es campeón y teníamos que ir a festejarlo. ¿Cómo vivieron ayer el Campeonato de la América, señores? A ver, primero, primero, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, pero particularmente, particularmente a Michato Dioro, el capitán y comandante de la jardineta. Manejándola, manejándola. Pero, y benevolente que aceptó a mercenarios que prefirieron en semanas anteriores usar playeras de equipos argentinos antes que traer los colores del azul crema. Y aún así, con su corazón dadivoso como es él, dijo, está bien, súbanse todos. Vamos por la dieciocho y nos aceptó, felicidades, somos campeones, no hay nada más que decir. La jardineta, la jardineta empezó como una fogoneta, como un bocho, con poquitos lugares, se tuvo que ir extendiendo a subir todo el guilismo, todo el americanista de ocasión. Y pues este equipo es tan grande y la jardineta es tan abundante que ayer más de ochenta y mil personas se subieron a la jardineta, increíblemente. Y otra cosa a resaltar, máquina, hoy, si trae la camiseta de la América. Mira. Qué raro, ¿no? Hoy no es River. Hoy no es River. Ya, apenas vas llegando y ya están los ataques. A ver, señor legado, ¿cómo estuvo a usted? Fue una final un tanto rara. Hasta cierto punto desesperante. Pero yo se lo puedo decir. Que nos traigan más vino. Porque nos sobran copas, perras y ladren. ¡Ladren! Uf, mira nomás, el legado sigue, el legado sigue tomando. Está en vivo, ¿eh? Está en vivo. Sí, no, sí. Legado, legado está, dejó el hotel y se fue al ángel. Y le dijo, todavía no va por su carro, se quedó ahí en el hotel. Ya pagó pensión, mejor. A ver, señores, quiero que me hagan su análisis. Vamos a, sigilo. Quiero que me hagan el amor. No, quiero que me hagan un análisis de lo que pasó ayer. Porque, sí, hoy estoy euforia. Pero, ¿qué pasó ayer? Fue una buena final. El América jugó bien. Cuéntenme. Por cierto, antes que nada, señor Buki, en su cara, el América se chingó a sus tigres. Procedan, ahora sí. Ojito, ojito, porque el último gol del puto cabecita Rodríguez tiró mi pronóstico perfecto de la final. Que era 1-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, güey. Yo estaba extasiado. Ya estaba haciendo el puto video, güey. Cuando faltan 30 segundos y el pinche cabecita. O sea, dije, chinga tu madre, güey. Ya éramos campeones. No había necesidad, hijo de tu puta madre, güey. O sea, no había ninguna necesidad. Respétalos, güey. Eso una. La otra. Nunca en mi vida había visto un estadio azteca tan metido con el equipo desde el principio como ayer. La afición que tanto se reprochó el programa pasado por máquina del mal, abucheándolos y todo. Le dio una cachetada con guante blanco al señor y dio un festival previo haciendo pesar el estadio azteca desde el minuto cero, cabrón. O sea, la verdad es que metido el estadio azteca, los ocho mil personas que dijo el buque que iban a venir, creo que fueron doscientas. La mejor afición de México en el azteca no se dio, güey. Y ya viéndolo del partido, para mí la final fue más tensa de lo pensado. Un tigres jugando bastante bien. Esa volea de guiñac casi me da un infarto. Y después el de Carioca con el resbalón de Jonathan Dos Santos. Se me vino a la mente todos los resbalones que ha habido de Cáceres, Jorge Sánchez, expulsión de Fidal, todo. Cuando se resbaló dije, chingó a su madre es esta. Pero afortunadamente apareció a Donahí Escobedo, arregló el partido y se los dijimos. Fuera robado. Fuera como fuera. Fuera como fuera. Tendríamos que ser campeones. Ese fue el mejor momento. Ese fue el mejor momento. Somos el mejor podcast americanista de todo internet. Aquí se avisó, se va a ganar por lo civil o por lo legal. Sí, señores. No somos todos los malditos. Claro, más ritmo. Yo cuando empezaron a expulsar jugadores dije, puta madre, güey, lo que se viene. Sí, se va a venir que esta no es expulsión, que esta sí. La verdad es que qué rico se siente volver a robar en la liga mexicana. La verdad, se disfruta muchísimo. Oiga, yo quiero preguntarle al señor Escuadra, porque de los que estamos aquí, fue el único que acudió al estadio. Digo, por la tele se escuchaban cosas. Pero, ¿cómo estuvo el estadio Azteca? ¿Cuánta gente de Tigres fue aproximadamente? ¿Nos puede dar su reporte? Todo gusto. La verdad es que, a ver, a mí lo que me sorprendió primero fue que la afición llegó muy temprano. Pasa mucho en clásicos y en instancias finales. Que, pues, entre los accesos al estadio, el tráfico de la ciudad y demás. Minuto 5, 10. Y ahí es cuando se llena el estadio, ¿no? Ayer, faltaba una hora para el partido. El Azteca estaba al 90% lleno. Al 90. La gente cantando, obviamente, pues, el espectáculo de juegos pirotécnicos y demás. Pero yo creo que ayer el Azteca creía demasiado en que íbamos a ser campeones. Obviamente, alentando desde el primer minuto. Y, a ver, vamos a ser honestos. A Tigres, esos primeros minutos. Y es natural por la jerarquía que tienen. No le pesó mucho la presión del Azteca. El Azteca estaba presionando. Pero está ante un equipo con mucha jerarquía. Con jugadores que han tenido muchas finales encima. Si acaso, y de lo que sí estoy muy contento que le haya pasado. El 17 de Tigres y Diego Lainez. Se hicieron. Desaparecidos, ¿eh? Nada. Ese duelito que traía Lainez con Quiñones me gustó bastante. Pero Quiñones demostró por qué tiene los títulos y la jerarquía que tiene. Ah, pero pensé que ibas a decir otra cosa y ya me estaba emocionando. ¿Por qué le pide igual que a Diego Lainez? Todo Diego Lainez es el tripié del señor Quiñones. O sea, ¿me estás diciendo que el nepe de Quiñones es más grande que Tigres? Claro. Mira, voy a decir esto. ¿Cuántos títulos tiene Julián Quiñones a sus 26 años? Y quiero que me digan cuántos títulos tiene en ese mismo tiempo Chivas. Va. Cruz Azul. Nada más ahí lo voy a decir. Pumas. Pumas, sí. Los otros tres grandes, sus últimos cinco títulos sí está bueno. A ver, señor Legado, usted que sabe mucho de historia. ¿Cuántos títulos tiene el señor Quiñones? Tres de liga. Tres de liga. Y resumamos los demás con el maíz oficial. Se cojan los demás. ¿Para qué le hacemos las siguientes? Entonces, a ver, me están diciendo que son cinco. Que son cinco, ¿no? Me dice el señor Quiñones. Cinco, cinco. O sea, con los de Tigres no era tan relevante porque no era titular. Pero los dos de Atlas y el de la América, pues sí. Pero los de Tigres se le cuentan porque era parte de la plantilla. Perfecto. Cinco títulos. En esos cinco títulos, si no mal recuerdo, son los mismos títulos que tiene Chivas en los últimos. Fue 1970, 1980. Puta madre. 1990, 2000, en 50 años. ¿53 años? ¿Estoy bien? Sí. ¿Voy bien? Más o menos. Cruz Azul. Cruz Azul. Son el del... No mames, más. Son más. Cruz Azul tiene dos títulos en 40 años, ¿no? ¿Cuántos tienen? Sí. 47 años. Dos títulos en 47 años. Oiga, pero hablando de Cruz Azul, para hacer un paréntesis, para mí ayer fue una noche perfecta. Ver a Quiñones con lo mucho que lo aman en el otro lado de Jalisco, en el lado peligroso de Jalisco, como Chucho Benítez, además. Luego, ver el gol de Cabecita, sabiendo lo que significa para... Para el... O sea, ¿cuántas veces dijeron? Sí, allá podrá meter goles, pero aquí ganó título. Fue perfecto. Y la forma que lo festejó, David, la forma que lo festejó el Cabecita, porque lo quería meter. O sea, Cabecita sabía que quería ser protagonista del equipo y lo festejó. Aunque ya fue el 3-0 con 12 expulsados y todo, lo festejó como si él hubiera dado el del título. Entonces, eso te habla que el Cabecita lo está sintiendo los colores, como debe de ser. O sea, ¿se siente más americanista que Azul? Es un profesional, mi cabecita, es un profesional, es un profesional. Ahora sí, dígame, usted evade la pregunta, ¿cuántos tigres fueron a la Azteca? Yo, sí, a ver, no los conté, pero si era un 98-2, América-Tigres, fácil, ¿eh? A mí que no me vengan a contar que éramos mucho ruidosos, invasión. No hubo invasión. No, pero ni de cerca, yo creo que había más gente de tigres en los palcos de la familia y así, que de afición. O sea, ¿qué? ¿Dos mil personas? Nada, sí, yo creo que sí, porque cuando acaba el partido, pues te das cuenta que ahí donde está el espacio es donde ya se los llevaron, y dices, ¿qué? Ya se fueron, no se notó que ya se fueron. Pero a mí me dijeron que eran la mejor afición de México y que abarrotaban estadios, ¿qué pasó? Sí, pues sí, porque fueron tres personas a su hotel, ¿no? Inclusive, inclusive cuando reciben la medalla de los jugadores de tigres, dicen, van los jugadores a despedirse de su afición, dije, verga, ¿dónde están? O sea, ¿de mano? O sea, ¿de mano? ¿Qué profesionales? No mames, o sea, tú seas mamón. O sea. Y otra cosa, ¿eh? Son, o han sido un equipo dominador, eso no se va a negar, han sido un equipo protagonista, tampoco se va a negar, pero cuando llegan a finales con el Club América de México, los números hablan, ¿eh? Los números hablan, cuando llegue el más grande, serás lo que quieras, padre, campeón de campeones, con Kakáf, o Liga. A mí mismo. Pero, pero los tigres en este momento estamos de acuerdo que ya nos pueden llamar papá. O sea, tigres lleva bastante tiempo sin ganarnos absolutamente nada. Después, creo que después de la final del dos mil dieciséis, ha habido una paternidad abrumadora por parte de la América en series finales y ahorita en finales, güey. Importante, en el partido de jornada regular, aquí, allá. De donde sea, güey, donde sea. De donde sea. Señor Legado, ¿usted está crudo? ¿Sigue pedo? ¿O qué pasa? Porque lo veo muy callado, pero muy tomador. Estoy disfrutando esta charla, güey. Estoy festejando. Lo que sí es que estoy segurísimo que a todos, todos los antes, todos los que nos tiraron, los que decían que nos iban a sacar, que San Luis, que León, Cris Ángel. Te mando saludos, mi hermano. Has de estar llorando lágrimas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo hablé con Cris Ángel y es el más feliz del mundo porque tigres no ganó. O sea, al final. Mira. Los pumas. Un puma, un puma, un puma, Mike, que se dice de verdad puma, no puede aceptar que la América sea campeón, güey. Yo había mucho puma emocionado, güey. Había mucho puma emocionado. No, no, no. O sea, pero es que Cris Ángel no es puma. Cris Ángel ve fútbol a raíz de que sus TikToks eran... O sea, el güey no es puma. O sea, si tú le preguntas a 100 pumas, un pendejo te va a decir que está feliz porque la América fue campeón y es él. Eso es de verdad. Y eso es una encuesta, Mitopsky, que yo realicé el día de hoy. Llamadas telefónicas a 100 pumas. Y un pendejo me dijo que estaba contento porque la América había sido campeón, que fue él. Entonces, no, 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 no pongamos de referencia esa mamada porque ningún puma va a aceptar o va a estar feliz que la América haya sido campeón. Esa es una mamada, güey. Entonces... No sé, creo que se ha creado una rivalidad muy fuerte con los... Yo creo que el puma ya está inconscientemente está aceptando su realidad en donde no está en el nivel de la América, pero sí puede estar al nivel de Tigres. Sí puede estar en ese escalón. Entonces, creo que de cierta manera el puma solito se está descubriendo. Señor legado, por aquí están diciendo legado está en estado de intoxicación, legado está bien pedo, está bien pedo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la queja? Es queja o halago. El problema es que también está pedo su internet, güey. Estaba mejor el internet del hotel, cuando te hubieras quedado ahí. Pero bueno, señores, a ver, hablando ya en serio, háblenme del partido. El América juega bien, Tigres juega bien. ¿Qué les pareció? A ver, yo tengo una duda. Si a Tigres no le expulsan a Fulgencio, ¿el América es campeón? No, nos vamos a penales y era un volado, güey. O sea, es que yo veía el partido más cargado con jugadas de peligro a Tigres, pero también en América la que falló de Quiñones en el primer tiempo es grosera, güey. O sea, se te viene en flashback de Oribe Peralta en el volcán en el 2016, güey. Que la tienes ahí en la pinche mano. Entonces, se estaba dando todo otra vez como que puta madre, güey. O sea, esta película ya la vi. Y los penales iban a ser complicados porque Nahuel es un especialista en penales, ¿no? No sé qué tanto malagón. A raíz de la expulsión de Filiful, todos sabíamos, el americanista supo, el estadio supo que éramos campeones. Aunque no hubiéramos metido el gol, sabíamos que en cualquier momento iba a caer una. Después el payaso... Se celebró como goles de expulsión, ¿eh? Sí, 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 sí. En la fecha se celebró como goles de expulsión. O sea, y en todo México porque se sabía que podía ser. A mí me dejó una buena sensación Tigres porque se paró bastante bien en el campo. Atacó. Guiñac nos damos cuenta que ya no es el Guiñac que tú quieres vender, Mike. Que le chupaste las bolas con el Buki, el programa pasado. Estaba comparando a mis raquetas Martin, a la raquetaneta, con Guiñac, que los dos fueron unos desaparecidos, unos fantasmas en la final, ¿eh? ¿Qué pasa, señor escuadra? Yo ahí no estoy de acuerdo, pero voy a dejar que Chato termine. No, pues ya, pues piensa que es monólogo el cabrón, güey, aquí se está hablando... No, está bien. Pues preguntaste, preguntaste, Guiñac. Dijiste, dijiste, dijiste serio, no, dijiste, dijiste serio, dijiste serio. Yo te desmenucé el partido como debe de ser, güey. Te dedicaste a atacarme, mamón, te dedicaste a atacarme. Nada más agarras el micrófono para atacarme, güey. No, mira, yo creo, a ver, de Tigres, de Tigres muy bien Carioca, muy bien Carioca. Sí. Muy bien Guiñac. Obviamente Nahuel haciendo lo suyo porque se notaba lo que iba Tigres. Vamos a desesperarlos. O sea, primero lo que quisieron fue, vamos a apagar a la Azteca. Empezando a tocar muy lento. Que la tenía Nahuel y parecía como si fueran ganando 2 a 0. O sea, vamos a desesperarlos. Carioca también moviendo los hilos, que parecía que a veces estaba solo. Y Guiñac, de repente, cuando podía esa volea y demás, el remate que Malagón ataja muy bien. Para mí, en América, muy bien Fidalgo y Jonathan, muy bien. A mí me gustó mucho Henry porque las dos o tres que tuvo, por ejemplo, Diego Valdés. Perdón, yo quería llamarlo ya Antorcha Humana y me parece que seguirá siendo mi Iceman de oro. Las dos que tiene Diego Valdés son porque Henry, haciendo lo que hacía Viñas antes, con la espalda enorme, le puso balones. A mí me gustó mucho lo que hizo Henry, sin ser, o sea, porque no tuvo espacios de frente. Los tuvo Quiñones. Quiñones era el que tenía el espacio para ver la portería de frente y Henry de espaldas. Para mí, el partido de Henry fue bastante bueno. Pero obviamente me gustó más el de Fidalgo y el de Quiñones mostrando porque es un tipo que ha ganado lo que ha ganado. Pero Diego Valdés sí quedé muy decepcionado en ida y vuelta, ¿eh? Sí, ida y vuelta desde la lesión. Yo creo que desde la lesión que regresa, como que no fue el mejor partido de Diego Valdés. Señor Legado, ¿cree que puede dar una opinión sensata? No, mira, yo concuerdo con el David. Yo sé que Chato va a decir que el partido está para hacer goles y nada, pero Henry fue lo que me hicieron, ¿no? Henry y Quiñones fueron los mejores. Por ahí Diego, Diego Valdés. Chato, estamos somos campeones, carajo, ¿qué criticas a mi Henry? Yo defiendo a mi Henry y a Igor, cabrón, siempre me sabré. Tres de algo. Gran comentario. El tío. El tío borracho. El tío borracho ya va a empezar a pelear por los terrenos en unos diez minutos, güey. Tráigan más seguido a este legado, por favor, se los pido. Este legado, pero con internet, este legado, pero con internet, roba, roba completamente. A este güey ya no le paguen la nómina de internet, mejor una noche de hotel y ya, güey. A ver, yo voy a ser muy sincero, yo vi un partido muy trabado. Yo llegó a un punto en donde dije, este América no va a meter gol. Este América ya lo intentó por un lado, ya lo intentó por otro, ya pasó por otro. No podíamos esperar menos de ti, güey. No podíamos esperar menos de ti, güey. Bueno, perdóname. O sea, yo no te creas que en el minuto sesenta yo decía, no, este América es campeón, ¿no? Yo estaba muy nervioso. Y yo creo que lo que termina, pues de cierta manera, a ver, se va a escuchar culero, pero creo que Tigre se termina matando solo. Primero, primero con la expulsión de Fulgencio, que ojo, no es pretexto porque el América inclusive ha ganado títulos con un hombre menos. Pero... Chivas y Cruz Azul. Chivas y Cruz Azul, sí. Y después la de Nahuel creo que sí es la que acaba de... Aparte, cae el gol, pero bueno, creo que la de Nahuel sí es la que mata cualquier ilusión. Una salida completamente absurda. O sea, pero sí yo siento que el América no dio su mejor partido ayer y contamos con esa suerte que muchas veces no tuvimos en otras finales de que el rival se equivocara. Ayer el rival se equivocó y supimos aprovechar esa ventaja. El América es campeón, sí, en gran parte, por las pendejadas que hizo Tigres. Se dice y no pasa nada. Sí, de todas maneras hay que capitalizarlas. ¿Cuántos equipos no han tenido ventajas? ¿Cuántos equipos no han tenido todo de cara? Y no pasó nada. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo vamos a hablar del que anotó el segundo gol en la final? Pregunto aquí. Se ha evitado el tema del segundo gol, pero es un gran gol del señor Richard Sánchez, mi paraguayo favorito hoy. Qué gran gol. Como siempre apareciendo en momentos importantes ese señor, es todo lo que voy a decir hoy. Hay una toma del gol de Richard donde hace la finta que va a mandar centro, voltea al área y el portero se la cree y le saca el putazo al ángulo, güey. O sea, de verdad que creo que nadie pensaba que le iba a pegar de ahí Richard Sánchez y se la sacó de la manga, güey. O sea, a este cabrón le gusta meterlas fuertes en el ángulo. Golazos. Ahora. Ahora. ¿Qué sufres? ¿Qué sufres, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? O sea, fue un pinche golazo al ángulo. No tengo que agregar. Un golazo al ángulo, güey. Sí, fue un gran gol. No, o sea, un golazo al ángulo, güey. No me acuerdo y le dan ganas de llorar. De cómo le pegó tan fuerte. Uf, qué hermoso, de verdad. De un lado y fue para el otro, ¿no? Ese fue el gol que, de cierta manera, a mí me quita toda esa presión porque yo todavía no sé por qué tenía yo tantos fantasmas que decía... No digas mamadas. No digas, vas a decir una mamada. Vas a decir una mamada. Ay, no puede ser, máquina. O sea, aún así, ganando 1-0. Con un expulsado, tenías miedo de que te empataran. No digas mamadas, máquina. A ver, ¿tú no, escuadra? Es que el equipo se sabotea muy fácil. No, pero a ver, David. Después del 1-0, Tigres, Tigres ya... O sea, no tenía nada, güey. Estaban poniendo playeras. Cállate, Chantoni. Estabas viendo el... Estaban poniendo playeras. Estaba yendo por las sudaderas, ya. Por cierto, ya tenemos el parche de campeón, señores. Y la sudadera de campeón. Manden el mensajito y... Ah, por cierto, tenemos lo que le ofrecimos al universo. Si el América era campeón, máquina. Es cierto, ¿qué le ofrecimos? A ver, yo ayer anduve en los discos y ahora me tengo que rapar como Ronaldo Nazario. Pero qué... Están preguntando en el chat que cuándo, ¿eh? Mañana voy a poner fecha porque tengo que hablarle a un barbero, güey. Eso no me lo puedo hacer yo solo. Tengo que hablarle a un barbero para que venga y en vivo haga el respectivo corte. Sí, porque yo solo me voy a desmadrar. A ver... Bueno, tampoco es que vayas a quedar muy guapo con ese corte, ¿no? No, 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 de que vayas a quedar de la verga. Pero a ver, ¿qué le prometimos al universo? Yo dije un balón firmado por el equipo. A ver cómo le voy a hacer. Por un zumbito. No te preocupes, yo te lo digo, pa. Se va a dar cuenta. A ver, legado, ¿tú qué prometiste? No tomar, el legado ni estaba, güey. Prometió ser al premio. A ver, déjenme traer a tu... A ver, déjenme traer a tu... Apenas se está saludando. A ver, a ver, a ver. En lo que legado se compone, en lo que legado agarra su segundo aire. A ver, Chato, ¿tú qué prometiste? Yo prometí jerseys. Vamos a rifar algunos jerseys. Por ahí falta el del hombre sin miedo de Contra Monterrey. Falta el mío todavía. Hay que rifarlo ahí, pero vamos a rifar unos buenos jerseys aquí para la gente de Noches Azul Cremas y en TikTok y alguien de YouTube y uno por... Vamos a rifar algunos por red social, ¿qué te parece? Me parece bien. El próximo domingo vamos a tener, yo creo que el último Noches Azul Cremas de la temporada porque, bueno, se juega el partido del Barcelona, es donde ya nos despedimos. Es la primera temporada de Noches Azul Cremas y reiniciaremos, yo creo que un fin de semana antes de que empiece el torneo, que básicamente vamos a estar de vacaciones una semana porque casi, casi empieza el torneo luego, luego, ¿no? El señor Legado, ¿está bien? ¿Puede decirnos qué le ofreció el universo a usted para que la América fuera campeón? Aparte de no tomar. Parece el primer programa de la siguiente temporada que es sobre. ¿O puedo venir fero? Puedes venir como quieras, papi. Aquí no hay ningún problema. Mañana me lo llevo a la villita que jure, el hijo de la chingada. No le prometieron que vamos a tatuar el escudo aquí. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo lo vemos? Yo también me voy a tatuar, no sé qué todavía, pero todavía me voy a tatuar. Yo creo que máximo 10 días, máximo. Yo también, unos 10 días y le damos. Yo me voy a tatuar las 18 estrellas de la América. Una por una, fecha, 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 las 18. A ver, gente, aquí me... Ah, yo prometí, creo que una playera, ¿no? También fue un tatuaje. No, prometiste... Ah, no, el abono. El abono, sí, es cierto, yo prometí un abono. Pero ahorita hay que ver primero cómo está el peo del Estadio Azul, güey. O sea, primero hay que ver cómo está el peo del Estadio Azul, güey. Y ya sobre eso regalo un abono. Que a ese estadio legadito sí podremos ir más seguido. Está más céntrico, güey. El abono que prometió es un abono premio o de cuál? No sé, no sé, la verdad. No sé qué va a haber, güey. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este legado, pedo, lo quiero siempre. ¿Qué hace? Ese es el Jaime donde va a estar... ¡Lláme, míe! ¿Estás viendo que estamos viviendo épocas de hermandad? Sí, de paz. Hoy el americanismo, el americanismo fake. El americanismo fake, el willismo, el americanismo real, el americanismo de antaño. Estamos unidos, güey. O sea, fueron cinco años de tragedias donde tenemos que estar unos con otros, güey. Los mercenarios, la gente que lo hace por likes, la gente que... Todos tenemos que estar unidos, güey. Ahí que hablan, hay máquina del mal. A mí, o sea, hablan de los americanistas decentes, ¿no? Entonces, ¿ahí entro yo o de cuáles americanistas hablan? No, 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 no. O sea, de todos. Hoy solamente es el americanista. Es una familia, güey. Es una familia. Exacto. En el otro lado son chiva hermanos. Aquí tenemos que buscarle un nombre para, un mote para... ¿Amepanas te gusta? ¿Cómo, cómo? ¿Amepanas? ¿Amipanas? No, no, no. ¿Qué tiene que ver con el americanismo? Ah, Amepanas. Amepanas. ¿Podríamos hacer una encuesta con la gente? ¿Cómo podríamos llamarle a la hermandad americanista, güey? Este, legado y sus, el legado y sus copitas. O algo así, güey. No sé, güey. Pero, oye, hoy estamos unidos, máquina. La nación águila. La nación águila. La nación águila ahorita y después buscaré un nombre más original. A ver, señores. Queda un partido. Se juega el jueves, si no mal recuerdo, contra el Barcelona, ¿no? Sí. Y después de eso ya se rompen filas. Se van de vacaciones y regresamos. Obviamente es un partido amistoso. Al parecer van con cuadro más o menos estelar. Al parecer por contrato tienen ahí que ir más o menos bien armados. Sabemos que es un partido intrascendente. Pero yo quería preguntarles, refuerzos. Este American necesita refuerzos. Pues, primero, a ver, yo no sé si en las salidas, en un mercado invernal es difícil que haya muchas salidas. Casi siempre pasa en los equipos que son campeones la incertidumbre de saber si los van a desmantelar o no. Porque todo el mundo, ya se habla que si Rayauski era cabecita. A medio torneo se habló de un refuerzo en el arco. Se habló que si Omar Campos, no recuerdo quién más, decían que estaba cerrado. Yo creo que sí en la lateral, pensando otra vez. Entre que Luis Fuentes, pues, cada vez no se hace joven. Y este... ¡Ya mejor! ¿Qué está pasando? Y el chat es patrón y ese fue. Y este... Se fue a vender con la figura. Y que en la Junya se retira. Yo buscaría, sobre todo, en los laterales. Y por ahí, en la contención, para competir con Fidalgo y con... ¿Cómo se llama? ¿Dejarías ir a Richard? Sí, yo creo que sí. Creo que esta final... A ver, ya siendo honestos, el nivel de Richard no estaba ya últimamente a la altura de lo que se espera en América. Creo que esta final y este gol saldan deudas. Es como decir, ¿sabes qué? No me debes nada, no te debo nada. Te puedes ir en paz. Pero bueno, obviamente, yo no soy Santiago Baños ni Ñarri tú. Ellos sabrán qué hacer. Yo sí lo dejaría ir y traería a alguien que... Y lo vimos en la final de ida. Vamos a ser honestos. Anotó en la vuelta, claro, y se le agradece. Y su nombre está escrito con letras de oro en las finales de la América. Pero en la final de ida... Entró trotando. Sí. Dime tus altas para ti y cuáles serían tus bajas, David. Y Otavón fue con legado y esperemos que el otro... El patrón vuelva. A mí me gustaba... Es que los rumores que se hablaron de Omar Campos en la lateral y... ¿Cómo se llama? Sánchez de Pachuca. Yo los traería perfectamente. Y justo dejaría ir a Richard. Ah, bueno, y a... ¿Cómo se llama? Y a Igor, que al final está préstamo. Yo buscaría su compra, que fue un fichaje que... Yo el primero, cerró bastantes bocas, ¿eh? Sí, éramos de los que... Aquí todos criticaron a Igor. Que no venga chato a decir que... No, no, no. No, no. Criticamos la forma. Criticamos la forma... La forma del fichaje. Y eso estuvimos de acuerdo todos. O sea, estuvimos de acuerdo... Bueno, pero nadie dijo hay que... Sí, 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 sí. Nadie dijo hay que... No, no, no. Obvio, no, 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 no. O sea, ese güey llegó a la Ciudad de México y estaba jugando un clásico. O sea, como profesional creo que fue lo mejor. Pero se criticó la forma que... Que Baños, o la directiva, estuvo buscando y agarró de último momento esto. Ahí le salió el tiro por la culata a Tigres. Porque Tigres pensó deshacerse de Igor. Y resulta que le dio una joyita a la América. Y que se mandó una jugada al minuto cinco. Que dije, puta madre, donde haya dejado el pie. Chingó a su madre y nos expulsan uno. Pero afortunadamente no fue así. Yo sobrebaja... A Luis Fuentes ya le dieron seis meses más de contrato. O sea, y el güey está para titular. Lo de Luis Fuentes, 37 años, está súper chingón. 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Yo tengo una pregunta. No sé qué vieron ustedes. A mí me prometieron que teníamos a la reencarnación de Cafú en Kevin Álvarez. Y yo vi un morrillo que ayer andaba zurrado en el Estadio Azteca. A mí me dijeron que esta iba a ser la solución de todo. Y me hizo extrañar a la Jun. Y me va a hacer extrañar a la Jun, al parecer. Por cierto, quiero darle una decisión. Quiero aprovechar este medio para disculparme públicamente con el señor Miguel Ayun. Te las acepto. Te las acepto. Ah, no mames. Pensé que era conmigo, cabrón. Yo te maté, la Jun. Yo te critiqué. Te insulté. La verdad, te las merecías muchas de ellas. Pero hoy creo que estamos a mano. No me debes nada y no te debo nada. Miguel Ayun, gracias por lo que le entregaste a la América. Ya te pusiste a mano porque que no se nos olvide que ese señor también nos ganó un título en este estadio y se puso a festejarlo. Y bueno, creo que ayer la Jun paga su deuda. Porque tenía una deuda con el americanismo después de su mamada de ganarnos un título. Miguel Ayun, muchísimas gracias. Te quiero. Fuera de la América. Oye, oye, este, no tendrías por qué pedirle disculpas a la Jun, solamente vamos a empezar por una escala. Le tienes que pedir disculpas a Yardiné. Le tienes que pedir disculpas a Malagón, que le tiraste que no era un portero para la América y nos sacó el 1-0 de Guiñac. Dio la final que muchos porteros no han dado. Le tienes que pedir disculpas también a Fidalgo, que nos pretendiste en el segundo programa tirarle a Fidalgo cuando no. Tienes que pedir disculpas a Henry Martin porque también estuviste en el barco. En el programa 2 hubo un guión que tendríamos que tirarle. ¿Cómo ven ustedes? Pero bueno, eso es otro. Le tienes que pedir disculpas a Henry Martin porque también estuviste trepado. Ay, pero sí. Tienes que pedir. Yo también, pero no, 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 yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Le tienes que pedir disculpas a lo más importante. Hace ocho días le tiraste mierda a la afición. Le tienes que pedir disculpas a la afición máquina y me tienes que pedir disculpas a mí porque en todo estuve certero de titulos. No solamente es la Jun. Discúlpame porque le atinaste, no mames, güey. No, 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 no. Aquí no venimos a echar porras, señores. Aquí no venimos a echar porras y cuando se criticó. Ah, bueno, entonces tampoco te pongas las rodilleras a pedirle disculpas. Entonces, mantente en la línea, cabrón, mantente en la línea. A ver, cuando hacen las cosas mal se les critica, cuando hacen las cosas bien, pues no. Ayer. Ah, resultadista el muchacho. Pues es parte de las cuestiones del fútbol. O sea, por eso estamos festejando el título. Si no, no estaríamos haciendo esto. Obviamente nos vamos a ver. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido la América? ¿A quién reventaría? Pues no me disculpo con la Jun, obviamente. Me tiraría a San Jonathan dos Santos porque por su resbalón Carioca nos metió un gólico desde la final. Estaría inmamable. O sea, si hoy el América hubiera perdido, estaría yo insoportable. Estaría yo que corran a todos, que se vaya hasta el que corte el pasto. La verdad hubiera sido una derrota muy dolorosa por la cuestión de que se cierra la Azteca. Por cómo habíamos tenido la eliminatoria, pero sí, yo creo que en ese aspecto... Sí, veré, es todo. Sí, o sea, había muchas cosas que iban a ser esta derrota muy dolorosa. Señor Escuadra, ¿usted tiene que pedirle disculpas a alguien? Yo solamente, y lo hice ya en su respectivo video, a Richard Sánchez. Estamos a mano, caballero. Y poco más, yo de la Jun, estoy como un poco lo que dijiste. No me pareció tampoco una final brillante. Y ya en los últimos minutos perdió un par de balones que complicó bastante, de no ser porque ahí en defensiva le salvaron la chamba. Pero creo que es una deuda saldada porque tampoco es que... A mí sí me molesta los que dicen, no, es que la Jun, increíble, guau, el mejor... A ver, no nos olvidemos las cosas que la Jun hizo y no nos olvidemos las veces que la Azteca lo aguchó. No seamos hipócritas tampoco. Exacto. Entonces yo solamente... Yo estoy de acuerdo con lo que diga David, con lo que digas tú no. Si lo digo yo, está mal si lo dice David. Él tiene más carisma. Él tiene el lago y acoso, sí, sí, sí. Y ya, porque creo que... Creo que en su momento supe pedirle... Pero en su momento a Malagón y a Henry Martín yo siempre estuve en el barco del capitán de la catorce. Eres un mentiroso. Y tampoco estabas en la catorce. Otra mentira, nunca estuviste en la... Claro que no... Mira, voy a pedirles... André, tú nos vas a hacer tricampeones de liga. Voy a pedirles a la gente de producción, cuando tengamos producción, que recopile esos grandes momentos de la primera temporada de Noches Azul Cremas, en donde se vea al señor Escuadra diciendo yo quiero que pierda la América para que se vaya a jardiné. Dale, dale. Mire, yo lo único que pido es a la producción, el clip, cuando dijimos, y eso, si vamos a estar de acuerdo, cuando dijimos que nos íbamos a ver en El Ángel el 17 de diciembre porque éramos campeones. Nos dijeron soberbios, locos, no subestimemos. Sí, mamá, güey. Y otro hándicap para esa, David, hasta dijimos el rival. Ese fue en el programa de la última fecha contra Tigres. Se comentó y se les dijo, el partido final el 17 de diciembre va a ser contra Tigres en el Estadio Azteca. Inclusive al principio de la temporada se estaba vaticinando esa parte. Entonces, hay cosas buenas que podemos sacar. Ese programa, Mike, puede ser el siguiente fin de año de las cosas buenas y malas de Noches Azul Crema. Pero sí, ya no tenemos que estar nosotros, ya que lo haga producción y que salga en YouTube, nada más. Sí, sí, sí. Es una sarta de tonterías, pero cuando le atinamos, mira. A ver, señor chato, no, mejor vamos primero con legado para que, porque seguramente no va a ser muy larga su lista de disculpas. Señor legado, tiene que disculparse con alguien, es meramente futbolístico. Con el alcohol. Cállense, porque el señor legado se no se escucha. Ya se nos acabó la cerveza, les pido discúlpes por no comprar más. Y bueno, de ahí en fuera, yo siempre apoyé a todos, y como te amo, siempre te apoyé desde que llegaste. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! Está en su prime. Está en su prime. Esa corona le queda perfecto al legadito en este momento. A ver, chato, ¿podemos pasar con usted? Mire, yo sé que a ti te... Ah, yo nada más, la cuestión que me decías de lo de la afición, no tengo nada que disculparme con la afición. Señor chato, ahora sí, ¿tiene algo de qué disculparse? Sí, con Henry Martin. O sea, me he empeñado, me he empeñado a tirarle a Henry Martin, y creo que ese torneo demostró que es un jugador más completo, no necesariamente con goles. Ciertamente, ayer jugó un partido como capitán para el equipo y no para sobresalir él. Le puso una jugada de gol a Quiñones en el primer tiempo, y creo que termina siendo un buen líder para el equipo. Se le criticó bastante esta parte, y creo que el grupo le cree, el americanismo le cree, entonces, sí es como pedirle una disculpa al señor Henry Martin, y de ahí, pues la verdad es que no tengo otro jugador, porque Diego Valdés tampoco es que me haya caído como, o sea, como tan mal, ha tenido altas y bajas, lo de la final, sí, un poquito, un poquito bajo, pero nada más es con Henry Martin, no acostumbro mucho a tirarle a los jugadores, pero Henry Martin, sí, sí era, sí era, es con él. ¿Ya en este momento le crees a Henry Martin como delantero de la América? Le creo como delantero de la América, le creo como jugador de la América, y le creo como líder. Cuando fue capitán, uno no sé, uno no, o sea, yo no veía a Henry Martin como un capitán, este, pero lo ha demostrado, y el equipo le ha creído a Henry Martin. Entonces, pues si el equipo le cree, yo no puedo ir en contra de lo que el equipo está demostrando. Entonces, a partir de hoy, ya soy Henry Lover. Muy bien, entonces, dos campeonatos de liga, campeón de copa, campeón de campeones, campeón de goleo, capitán, Henry, Max, está en el top ten de goleadores en la historia de la América, ¿qué es top qué? ¿Tres, cuatro en liguillas? ¿Qué es, chato? Sí, se metió. Ya es Henry Martín. No sé qué dice. Ya, no voy a decir leyenda porque eso está muy lejos, pero es un histórico de la América, sí, ¿no? Ese le va a dar al chato a decirla. No. No, 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 por palmarés, no, güey, o sea, por palmarés, a lo mejor tú me dices, ¿en cuántas de esos finales fue determinante? O sea, si me estás contando el otro título de liga de Henry Martín fue banca, güey, fue el mozumbito de aquella liga, no mames, o sea, no, no, no podemos ponerse la liga. O sea, de hecho, él juega la final, él juega la final en el 2018, la juega. Sí, 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 pero no fue, o sea, no era un jugador determinante, pero bueno, histórico. Te invito a que tiene más títulos de liga que el 10 del rojiblanco, no sé si así. O sea, entonces, si me vas a poner el palmarés, entonces Jeremy Mendes también es histórico, güey. Claro, todo el mundo se va a acordar de mí. Claro. No, pero ya hablando es bien, o sea, Henry Martín hoy sí le creó jugador del América, lo inflan un poquito de lo que le inflaron, entonces, bueno, pues ya hay que creérsela, güey, pues ya tiene con qué. Les puedo hacer unas preguntas si me pueden contestar sí o no, así va, sin explicarme nada. ¿Así o no? No. No. Es que es lo de legado. El legado hoy está pum, 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 pum. Partiendo el queso, partiendo el queso. A ver, dale, dale, dale. A ver, hay un porcentaje de Santiago Solari en este título del América. Sí. No, 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 perfecto. Fidalgo. Sí, ahí está con Fidalgo, entonces, ahora sí que. Él inició la revolución del cambio para sacar toda la basura que dejó el antiguo entrenador. Me, yo estoy en lo mismo, sí. Este título se hubiera logrado con Ochoa en la portería. No, no, Señor Escuadra. Henry Martin es más que Salvador Cabañas. Eres un culero, güey. O sea, ese güey pinche caballo tiene una bala en la cabeza, qué pobre, qué tiene que... este... No mames, pinche máquina. No. No, no. Este, por números sí, güey. No mames, tú dime para ti, güey, no por números, tú dime para ti. Bueno, bueno, le falta una, por una bala no. No, 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 Señor Legado. No. No. No, Legado, Estoy perdido, pendejo. Tremendo, traje, tremendo, traje. Es que es como Hugo Sánchez, de primera, no la va, no la recibe, no, tac. Exigimos un six cada programa para Legado, para subir esto, güey. Escuadra. Hugo Sánchez tuvo tantos goles de primera, yo creo que, oye, es que, Cabañas es. Bueno. A ver, a ver, David, 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 hace rato me pusiste un palmarés de Henry Martin, de abismal, como histórico, y hoy estás sudando con un cabreón que no fue campeón de liga, no mames. ¿Cómo no? Levantó una, ¿cómo se llamaba la copa que daba boleto a la Libertadores? Una Interliga. Bueno, un cabrón con una, un cabrón con una Interliga y me diste de Henry Martin todo un palmarés, o sea, no dudes, güey. Sí, voy a decir que sí para mantenerme, pero es que lo que hacía Cabañas, Cabañas muchas veces nos mantuvo a flote en una época de miseria. Sí. A ver, esta no es de sí o no, pero también es de dos opciones. Prioridad para el próximo año con Cacafo Liga. Ambas. Hijo de puta madre, nada más digo una, güey, es parte del pinche ejercicio. No, 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 o sea, güey, si somos americanistas, si somos americanistas, no puedes ir por una, no digas mamadas, tenemos que ser bicampeonados. la, a ver, a ver, la, la obligación es el bicampeonato. No manejé bien, no manejé bien, si quiere, a ver, la, la pregunta, si quiere, a ver, solamente puedes escoger una, porque así, por mandato divino, por mandato divino, solamente puedes tener una, la liga, o la conca champions, porque conca champions es importante ahorita, porque esta te da pase al super mundial del dos mil veinticinco, o la liga, solamente pueden escoger una, de eso se trata de ejercicio, yo sé que la americana tiene que ir por todo, señor legado, usted que siente, dio la pregunta, con cacá, o liga. Estás hablando, es simplemente lo que. Ahora no te escuchamos, legado, otra vez. ¿Me escuchas ahora? Sí, ya me escuchas mejor. Yo digo que por ambas, por ambas, ahí no me muevo. Me vale verga tu pregunta, yo no me muevo. Sí. A ver, chato, dime lo tuyo. Este, no, 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 igual, ambas, no, 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 no puede haber una opción, si eres americanista, si portas esa playera, hacer esa pregunta es muy pendeja, máquina, o sea, no puedes formular esa pregunta, a un americanista no le vas a decir, ¿quieres liga o copa? ¿Por qué nos viste playera con rayas blancas y rojas, o por qué nos tenemos que inclinar? El América tiene plantel para las dos y tenemos que ir por las dos, por el bicampeonato y por la Conca Champions, chingada madre, cómo de que no, güey, no preguntes eso. Culpa mía, culpa mía, por querer poner una bonita dinámica. No, la dinámica está bonita. Porque el escuadra va a decir lo mismo, ¿no? A ver, a ver, a ver, yo te pregunto, soy yo. Te preguntamos a ti, te preguntamos a ti, a ver, máquina, en una respuesta. Conca Champions, conca Champions, yo me vuelvo conca Champions. Lo que significa el mundial, el nuevo mundial de clubes. Por el nuevo mundial. Si me dieran, nada más pudieran. Estuviste mamando cinco putos años. Estuviste chillando, llorando en el Azteca por una pinche liga. Hoy que puedes ser bicampeón y por ende, campeón de campeones automáticamente, güey. O sea, porque si la América es campeón del próximo torneo, es campeón y campeón de campeones. Hoy dices que no tenemos, no tenemos plantel para los dos. Es que esa no fue la pregunta, pendejo. Te pregunto yo a ti. También tengo una dinámica aquí. Tenemos plantel para los dos. Sí, tenemos plantel para los dos, pero esa no era la pregunta, güey. O sea, no era la pregunta. La pregunta era bien fácil. Conca Champions o liga. Ya ustedes están haciendo un chingo de cosas. Entonces, por lo que entiendo, la escuadra también fue por la Conca Champions. Sí, yo también. ¿Qué dices? Otra pregunta dice la escuadra. Que cambiemos otra pregunta. Digo, el señor legado. A ver, este América, hoy, se enfrenta al campeón de libertadores fluminense. Y le gana. Ahí si regresamos al sí o no. Sí, sí le ganamos por goleando. Ya te dice. Ya, sí ganamos. No preguntes penejadas, obvio, sí. A ver, chato, primero me dices que la América tiene plantel para ganar, no sé qué tantas cosas. Te estoy preguntando, ¿tiene plantel para ganarle mañana al fluminense? Primera, mañana no jugamos, no hay partido de fútbol. Segunda, no participamos en la Copa Libertadores. Entonces, no preguntemos algo que no va a suceder. No preguntes mamá a nadie. No, o sea, güey, es que pinche dinámica está chingona, pero las preguntas te las escribió Chris Ángel, no mames, Mike. Oye, hablando de planteles, ¿ya confirmamos que este es el mejor plantel del siglo o todavía no? Uf, esa sí fue declaración mía, y quiero disculpas del señor café de allá arriba. Quiero disculpas. Exijo disculpas. Mira, te va a mandar, te va a dar, te va a dar las disculpas, pero el señor café de acá abajo. Ok, qué fue, qué, tranquilo. O ya no supe quién, si el legado o el otro, o el chatito. No fuera el de Kiñones, porque ahí sí vas de rodillas. De rodillas. Uy, sí, a ver, aquí me están poniendo en los comentarios, la CONCACAF no solamente te da el mundial de clubes, te va a dar la copa interamericana, poderla disputar. ¿Qué pasó, legado? Diles que no pongan mamadas, que no anden cambiando las preguntas. Entonces, la CONCACAF hoy te daría jugar interamericanos, interamericana y jugar mundial de clubes. Entonces, bueno, ya no les voy a preguntar, porque me dijeron ambas, pero bueno, yo creo que sí, ahorita, si pudiéramos, por obligación, yo sí me iría por la CONCACAF. Qué chingas, su madre, la América arriba, la máquina que hay. Sí, con el nuevo formato. A ver, otra pregunta, ya casi con estas nos vamos a despedir. ¿El América va a ser campeón fuera del Estadio Azteca? Pues yo prefiero que lo sean en Azteca, porque además quiere decir que terminó en los primeros lugares de la tabla. Pero no, en Azteca ya no se va a jugar, David, o sea, me refiero que si va a ser campeón en los próximos dos años. Bueno, es que es por muchacho. Ay, tengo que, tengo que, ay, se dedican a los medios, tengo que estarles explicando las preguntas, no, hombre. Dice el David, ¿por qué? Pues si el Azteca está chido. No se puede haber, pero en el FIFA todavía está en la Azteca. Hacemos la grava para un ladito y jugamos el partido, carnal. Claro. ¿Acaso viste al Madrid ganar la Champions fuera? No. Ah, sí, yo creo que sí. Imagina, iba, sí, imagínense una final ganada en el Estadio Azul de locales. Exacto, o sea, eso me reporé y me iba. O sea, o sea, en la casa del arrimado, donde lo corrieron, llegamos y somos campeones. Yo sí veo la América, o sea, sí, 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 lo corrieron así como que ya, chingues madre, pero yo sí veo la América campeón, el próximo semestre somos campeones. Porque lo dije, lo dije en el primer programa que el campeón iba a ser el América de México. Dijiste, Chivas, quiero que la producción ponga donde dice ese vividor que Chivas va a ser campeón. Sí, sí dijo, sí dijo. No hay producción, güey. Sí, no hay producción. Legado anda. Es que no solamente anota, asiste, güey, no, está cabrón lo del legado. Entonces, significa que el América sí va a ser campeón en los próximos dos años según sus libros, ¿sí? Sí, bicampeón, bicampeón, vamos a ser bicampeón. Era la siguiente pregunta, el América va a ser bicampeón con esta cerramos. Sí, sí. Sin peros, sin peros. Sin peros, ¿y sí o no? No, es que iba a sacar otra. Yo digo que sí. Ok, va. Escuadra. Sí. Señor Prime, legado Prime. Imagínate la pelota que traigo si somos bicampeones. Puta, no, mami. Mira, yo ya me vi en la final del fútbol mexicano y al señor Crisángel diciendo, ¡Ah, no cualquiera puede ser bicampeón! Uf, yo ya me lo imaginé a ese señor. O sea, o sea, tú sí ves a la América bicampeón. ¿Sí o no? ¡Chingada madre! Sí. No, lo dudo. Ese es tu ídolo mexicanista. Ok, ok, espérame, espérame, David, dijo que sí. Entonces, ¿cómo verga le pide a la América que vaya por la conca champions nada más si el señor ve bicampeón en la América? Doble discurso, mercenario, busca likes, busca clips, no mames, caís en tu pinche red, caís en tu pinche red, máquina. Lo peor es que ahí te envolví, te envolví, te envolví, te llevé donde quise, güey. La gente agarra este clip y de verdad va a pensar que lo que está diciendo Legado tiene alguna clase de lógica porque no van a poner todo lo que dije antes cuando le dije cómo iba a ser el formato, no, van a poner este clip donde según el Chanto me padrea. no, pinche Chanto eres una mamada, güey. Oye, pero la gente, no la gente, él, acabando este pincel, él mismo lo va a cortar. Sí, él mismo lo va a cortar. Esto pues, aquí abajo está la libreta para ver en qué minuto ya no voy a salir. Con pinches clips así de cabeza, güey, no mames, no sabes, cabrón, güey, ese de cabeza, ese de cabeza, ese de cabeza era la una y media de la mañana y no vi ni cómo lo subí, no mames. Ya sube, ya sube los mañana, güey, no sabes, cabrón, así como que le dio hueva a hacerles la edición bien y lo pone así de cabeza, así en diagonal y no mames, píchele. Y aparte son buenos clips porque aparte se roba los mejores momentos del programa, lo sube él y lo sube Choeco. El América necesita refuerzos, Ahorita lo voy a, ahorita lo voy a subir pero sobrio, alegado. A ver, El América necesita refuerzos, con los dos, con los dos torneos que vamos a buscar porque somos el equipo más grande, poderoso, mediático y no andamos con medias tintas, sí tiene que tener refuerzos, creo que un par, un par estarían bien, un delantero si hace falta, un delantero, un revulsivo para Henry Martin, nuestro líder, capitán y goleador, hace falta porque ni Quiñones ni Cabecita Rodríguez lo han hecho bien como centros delanteros, entonces, ¿qué les parecería un Harold preciado como revulsivo centro delantero en el América? Estaría bien. Ese no llegaría para ser revulsivo, ese ni de chiste va a llegar para ser revulsivo. No, el chato piensa que está en su prime y no está en su prime, o sea, el chato nada más... No, no, o sea, el chato dice mucho mamá. Me preguntaste si había dos y yo creo que sí. O sea, si había refuerzo. De hecho, la pregunta básica, chato, es el americanista refuerzo, sí o no, güey, tú porque agarras protagonismo. Ah, bueno, señor, le he llegado. Soy americanista, güey. El americanista refuerzo, Sí, claro que sí. Perfecto, escuadra. Era así sencillo, era así sencillo, sin tanta mamada, güey. Hace rato dije sí y hasta dónde, pero sí. Perfecto, ya con esta voy a cerrar, con esta nos vamos a ir porque ya se cumplió la hora y ya me quiero ir a mimir porque la verdad dormí cuatro horas crudo, pero de repente se me ocurre, mientras más pendejadas dicen ustedes, se me van ocurriendo nuevas preguntas. El América este próximo semestre, si no mal recuerdo, va a disputar tres campeonatos. Liga, con CACAF y campeón de campeones. ¿Estamos de acuerdo? Son esos tres. Sí. ¿Campeones Cup? No sé si la campeones Cup, pero a ver, oficiales. porque tendré que ganar el campeón de campeones primero. Ah, ok. El América va a ganar los tres, ahorita que andabas de pinche alzado, el América va a ganar los tres trofeos que va a disputar en los próximos seis meses. Mira qué pregunta tan pendeja, te lo acabo de decir. Si la América es campeón del próximo torneo, es que dices que te llegan preguntas. Las tres, de las tres, va a ser campeón de los tres. Sí, escucha, escucha. Exactamente, exactamente. No va a tener que disputar las tres porque automáticamente ya va a ser campeón de campeones. Te lo dije hace siete minutos atrás, máquina, y te lo dije, automáticamente es campeón de campeones y es campeón en la que sigue, güey. O sea, no mames. El Atlas tuvo que disputar un super campeón de campeones. No, ese es otro título. Ese es otro título no oficial. ¿Podríamos disputar cuatro? O sea, pues en la América podríamos disputar cuatro. O sea, si es campeón, el próximo torneo automáticamente es campeón de campeones y tendría que disputar otro torneo inventado para ir a Estados Unidos a jugar el campeón de campeón de campeones. Entonces, bueno, mira, lo voy a dejar más facilita porque todas las preguntas las rebuscas mucho. ¿El América va a ganar todos los torneos que disputa en los próximos seis meses? Sí, dices tú. No. No. No tengo dudas. No tengo dudas. Déjame terminar. Déjame terminar, güey. No tengo dudas. Listo el clip. Listo el clip. No, es que este cabrón va por el clip. O sea, este güey no viene a participar, no viene a ser no viene a ser grupo, ¿no? Este güey viene por el clip fácil. Este güey viene por el clip. Uno viene por los clips, uno viene por los clips, otro por las marcas y otro por las chelas. Y así como los ves es el mejor podcast que a su crema. Se sabe, se sabe que poco a poco nos hemos ido posicionando como el mejor podcast de la América y eso que el propio América tiene su podcast, y eso que el América tiene su propio podcast. Y aquí la verdad damos cátedra. Señor legado, ¿el América va a ganar todos los títulos que dispute? Todos. 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 Ya por último, escuadra. Todos. Todos, perfecto. Evidentemente, el América no va a ganar todos los títulos que dispute, pero bueno, yo creo que el América de esos tres, no voy a decir cuál no gana, pero de esos tres va a ganar uno. De esos tres gana uno. Entonces, debe ser con Kaká. O sea, si gana uno, debe ser con Kaká. No sé, yo no voy a decir tres. O no, vas a decir, o no, 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 porque también puede ganar, porque también puede ganar el campeón de campeones, David, porque aunque no sea campeón el que sigue, quiero que grabe, obviamente esto va a estar grabado, lo vamos a subir a YouTube, va a estar ahí el clip donde en seis meses vamos a regresar y estos pinches porristas de, no, vamos a ganar cuatro títulos, vamos a ganar tres títulos. Sí, y si sucede, y si sucede en mayo vas a estar, a juego, chinga de madre, aquí le dijimos, nosotros nos subimos a la jardineta, ganamos todas, porque somos en América, cabrón, y no por, o sea, no males, no males. No, es que tú ya estás, tú ya estás en modo fan, ya estás en modo, contrátenme en cuapa, ya estás en ese modo. Sí, saludos. Máquina, 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 máquina. A ver, dime. Este campeón, este campeón, es de los pocos que se lo merecía ser campeón, y no porque seamos americanistas, el equipo que mejor jugó, el equipo que mejor estuvo en la liga, el equipo en la mejor defensiva, la mejor ofensiva, el líder general fue campeón. Muy pocas veces pasa en la liguilla. Sí. Muy pocas veces pasa en la liguilla. Este equipo lo hizo muy bien y creo que tiene las bases porque no hubo un equipo que le hiciera sombra en los partidos. Esa es la realidad. O sea, no se está hablando como porrista. El América fue, el América fue avasallante en la liga, máquina. Esa es la realidad y no como porrista. Sí. Obviamente, los demás equipos se van a reforzar, ya está Bruneta en Tigres, Tigres se quedó con la espinita clavada y que no pase la duda, no te quepa duda que a lo mejor la próxima final vuelva a ser América-Tigres. O sea, no está mal. No es por porristas, no es porque te contraten o no es porque... Es por lo que yo veo del fútbol que tus ojos no alcanzan a ver como fanático. Bueno, yo hablo simplemente de la cuestión de lo poco probable o de lo estadísticamente improbable que es que haya bicampeones en el fútbol mexicano. Bueno, ha habido muchos campeones y... O sea, muchos campeonatos y solamente hay tres bicampeones en torneos cortos. A eso me refiero, pero bueno. Ya para despedirnos, señores, se dio las... las llaves de la CONCACAF y si todo pasa como la gente decente cree que va a pasar, estaremos enfrentando al Guadalajara, no mal recuerdo, en dieciséis sabos de final. Y es que ellos clasifican, porque son expertos. Bueno, nosotros vamos contra el Real Esteli de Nicaragua y ellos, no sé, contra quién vayan. Contra un canadiense. Un canadiense, entonces. Un canadiense, un canadiense que juega en Canadá. Exacto, no es de la MLS, no es un canadiense de Canadá, ¿no? Exacto. Exacto, es un canadiense de su liga de Canadá, no es de la MLS. Va que va. Entonces, digo, si todo pasa como se supone que tiene que pasar, nos estaríamos enfrentando. No los cogemos, ¿no? Máquina, una pregunta sobre esa. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentó América y Chivas en un torneo internacional? La última vez que América y Chivas se enfrentó en un torneo internacional. Copa Libertadores 1998, América ganó el de ida y el de vuelta en fase de grupos. La primera Copa Libertadores. Es desde el 98, desde el 98 no nos hemos enfrentado con Chivas en un torneo internacional y en este se puede dar. Estuvo cerca en el 2017 la CONCACAF, perdemos contra el, ¿qué perdemos? Contra el Toronto. Si ganábamos, nos enfrentamos ellos en la final, si no mal recuerdo. Entonces, mira, qué buena información, mira, por eso tengo el chato aquí, porque no solamente viene por el clip, también tiene buena información. Sí, claro. Ahora sí, señores, despídense, un mensaje que le quieran dar al americanismo, yo vi que el señor es cuadro. O sea, ya te valió madre lo demás de la CONCACAF del legado que ya estaba inspirando, güey. Ah, bueno, estaba el legado, puede decirnos qué opina de ese enfrentamiento que tendremos con CONCACAF, digo, con las Chivas en CONCACAF. CONCISO, CONCISO, sí me gusta que sean CONCISO, CONCISO, señores cuadra, básicamente lo mismo pero más propio, ¿no? Sí, vamos a ganar con facilidad, ¿te gusta esa traducción? Esa traducción leve, no políticamente correcto. Ahora sí, señores, tengan un pequeño espacio para agradecer a quienes tengan que agradecer, si quieren hablarle a la gente, voy a empezar con el señor legado, no hable nadie porque si no, nos escucha. ¿Me damos así? Sí. Empezamos. Esa es la banda que nos ven cada ocho días, estando completos e incompletos, esto es por ustedes, para ustedes, disfruten este título para los americanistas y por los que no, vamos a chica. Los amo a todos. Conciso, bien, espero algo similar del chato porque luego divaga mucho. Chato. No, este, sufrimos eliminaciones fue el chato desde que se inició la era de Tik Tok que nos conocemos, hemos dado, dimos la cara muchas veces sufriendo en Tik Toks en Live, recibiendo burlas y este momento del día de ayer fue el sacar toda la pinche presión de todo lo que habíamos vivido en las redes sociales en casa, en la calle y hoy debemos de sentirnos orgullosos de ser americanistas porque el equipo demostró que tiene sangre y nadie nos puede reprochar nada, siempre estuvimos nosotros cuatro dando la cara en las malas y hoy debemos de festejar a nuestra forma en las buenas, es por eso que simplemente agradecerle a todos y pues vamos por el bicampeonato algo así de certero, ¿te gustó? Casi lloro, digo, se parece mucho al discurso que yo di Otra vez el clip, es que es cierto A ver, escuadra Este campeonato es probablemente de los que más ha merecido América líder, mejor ofensiva mejor defensiva se ganaron todos los clásicos fue de menos a más dominante en muchas fases del torneo si ves los globales en en liguilla cuatro goles a León cinco goles a San Luis cuatro goles a Tigres fue un equipo dominante y finalmente después de de tantos años de espera nos tocó disfrutar, celebrar y además lo hicimos justo de la mano de esta primera temporada de Noches Azul Cremas que creo que fue una gran forma de de arrancar para todo lo que se viene entonces a todos los americanistas a celebrar, a disfrutarlo lo dijimos la semana pasada que a las diez de la noche bueno, me tardó un poco más en el pronóstico porque nos fuimos a tiempos extras pero íbamos a estar celebrando y así fue y a disfrutar lo que viene porque como la exigencia azul crema la próxima próximo torneo vamos a estar pidiendo que se siga ganando cada jornada pero estoy seguro que es el inicio de una era importante en el América muy bien señor David eh, a ver aquí en este programa y en muchos lugares más hemos criticado a jugadores del América voy a hablar por mí yo he criticado a varios he putado a varios eh, no he bajado de pendejo a varios pero también está correcto que en el momento en que se dan los resultados reconocer y yo reconozco que con algunos fui muy duro que con algunos fui muy exigente eso no va a cambiar este América acaba de ser campeón ya pasaron 24 horas se festeja la 18 pero hay que empezar a buscar la 19 por eso somos americanistas en eso consiste nuestro ADN y obviamente ahorita estamos bien si en la jornada 5 por ahí hay un jugador que no puede dar dos pases seguidos se le va a criticar porque no va a empezar la época del palerismo en este América porque el América ya ha sido campeón varias veces y se le sigue exigiendo entonces sí para los que me dicen ay es que tú criticaste a no sé quién y lo voy a seguir haciendo si la cagan el América o mi manera de ver al América es muy pasional y sí cuando juegan bien soy el más amoroso y cuando juegan mal puteo a la gente no me arrepiento de nada es la esencia de Mike Máquina del Mal es la esencia de este programa porque aquí no venimos a echar porras si ustedes quieren ver porras váyanse al podcast oficial del América ahí sí todo es porra ahí sí todo es amor señores fue un placer estar con ustedes aún nos falta un programa de Noches Azul Cremas y ya después nos vamos fue un placer gente despídense legado que vino el Ame campeón me salió el Mike ahí tomando porse dándole tomar a menores de edad Mike qué chiste menores de edad y el hijo del patrón no mames es buen ojo sí podría ser yo sí fácilmente podría ser yo pero ya si no me van a afunar ahí nos vemos hasta la próxima bye bye chau